que tal compañeros de youtube estamos en un nuevo vídeo y el día de hoy les vengo a decir de lo que está pasando conmigo de nuevo es que no sé que me pasa no subo vídeos seguidamente ahora como antes a ver pasaron tres o dos semanas cuando subí el último vídeo de cuando guardé humanidad y después pasaron como tres semanas y subí el vídeo de calamardo haciendo chat y estar que lo edite que bueno yo les prometí que iba a ser un bien bueno y esta vez le daré la oportunidad de que ustedes elijan si quieren que yo haga un gameplay que haga una vídeo reacción y ustedes me dicen de que a qué reacción o si no envíenme el link del vídeo o si no hago un gameplay tengo además un nuevo juego que es el de youtube y tú el simulador bueno lo tenía sin tiempo lo borré lo volví a instalar pero tengo el mismo dato que tenía así que podría hacer un empley de eso y bueno también me crece muy rápido pero así que tendré que cortarme de nuevo siempre pero corto cada un mes porque me crece esa vez tengo tengo un largo crece rápido también les digo ya desde ya no subí vídeos porque estaba aburrido no tenía ganas de subir vídeos bueno esto ha sido todo el vídeo y dejen en los comentarios si quieren un gameplay o una vídeo reacción así que bueno eso fue todo el vídeo espero que les haya gustado y si le costó pueden darle like el vídeo les suscribíbanse al canal y bueno esto ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo cuando vuelva tendré corto de pelo no tendré el pelo así no tendré más corto así que adiós adiós chao no tendré más corto de afogados